Con el objetivo de continuar apoyando el empoderamiento y la inclusión digital de las mujeres a través de la tecnología y de la educación, Tigo Nicaragua presenta su nueva plataforma virtual del programa Conectadas, que integra la oferta académica de forma digital, gratuita y de forma permanente. Conectadas de Tigo ha capacitado a mujeres nicaragüenses desde el 2020 en el uso de herramientas digitales, que han sido implementadas 100% de forma virtual. Ahora avanza en su implementación con la plataforma virtual Conectadas, alojada en el sitio web de conectadastigo.com, desarrollada en colaboración con la Grayman Foundation, fundación que se enfoca en el empoderamiento de las mujeres para un mundo libre de hambre y pobreza, y aliado de Millicom Tigo en el desarrollo del programa Conectadas. Actualmente la nueva plataforma virtual del programa Conectadas incluye 25 sesiones educativas, distribuidas en cuatro cursos en línea, redes sociales, redes sociales para mi negocio, finanzas personales y finanzas para mi negocio. Al completar las sesiones de cada curso, las participantes reciben un certificado digital de culminación. Las participantes al curso aprenden del uso de herramientas como WhatsApp Business, productos financieros a su disposición, consejos para cuidar su seguridad y privacidad en línea, entre otros temas de interés. Con el fin de acompañar a las participantes y brindar asistencia durante el desarrollo de su capacitación, se ha habilitado un formulario de inscripción para completar y luego ser conectada. Conectadas es un programa global de Tigo que desde su primera implementación en el 2017, encarga la visión de la compañía de conectar comunidades y mejorar vidas, contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5, que equivale a la igualdad de género y con ello al cierre de la brecha digital. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.